El trillo estaba tan tupido con tanta hierba, una hierba tan alta y tan difícil, que una de nuestras compañeras piso en falso en un precipicio porque no se veía nada. El trillo estaba totalmente cubierto de hierba y cayó por el precipicio. Mettió un pie, se fue de lado, luego se fue de espalda. Y creo que nos incendimos hoy un poco. Esta zona de la sierra tiene espacios muy, muy silenciosos, espacios muy, lo que uno se siente muy solo. Bueno, iniciamos hoy en un punto dentro de la Reserva Forestal Alto Bajo. El recorrido de hoy es unos 20 kilómetros más o menos y más de 700 metros de altura. En la escondidora central, por supuesto. Esta es una reserva forestal que es buena parte de la cuenca alta del río Bajo. Y vamos a caminar muy bien este día, así que arrancamos tempranito, son un poquito antes de las 8 de la mañana. Temperatura fresca, 17, 18 grados Celsius, aunque el sol ya está calentando un poco. Así que arrancamos. Y todo el camino hemos estado bajo el ruido, bajo el rumor del río Bajo. Lo escuchamos a lo lejos, su ruido, de sus aguas. Aún no lo vemos, esperamos que más o menos en unos kilómetros y medio ya lo estemos, estamos bajando, estamos descendiendo hacia él. Bueno, ya aquí el río Bajo comienza a dejarse ver. Impresionante el ruido, la energía y la belleza de este lugar. Miren, miren esto, señores. Miren esto. Bueno, señores, aquí estamos, finalmente sobre el puente, sobre el río Bajo, un punto realmente especial. Un agua cristalina, buena temperatura, este sonido brutal del agua del río, que la verdad es que nos invita a reflexionar. Y nos invita a crear más conciencia y tener más clara la idea de que estas cosas tienen que ser preservadas, que estas cosas tienen que ser cuidadas. Miren esto, señores. ¿Eh? Qué belleza. Así que seguimos nuestro camino, más o menos hacia el camino hacia Mata Grande, y después hacemos un desvío hacia otra zona, desde aquí, desde el puente del río Bajo. Esta zona la llaman mula, Prieta, y yo veo aquí varias mulas, más o menos Prieta. Esta zona la llaman mula, pero aquí se llama Sabaneta, aquí. Pero allá abajo nos dijeron Sabaneta también, ¿o está? Sí, de puente para acá. Supuestamente vamos a caminar 20 kilómetros, más o menos. Bueno, ya hemos superado los 1.100 metros de altura, estamos más o menos a un terzo del camino todavía. Fíjense el panorama, señores. Impresionante. Por ahí está Santiago, aunque no se ve mucho por esta zona, el pico Diego de Ocampo, Santiago, estas lomas de aquí, de la reserva forestal, ¿verdad? del Alto Bajo. Después del puente sobre el río Bajo, ha sido alrededor de 3, casi 4 kilómetros subiendo. Todavía tenemos una pendiente importante. Tenemos aquí a que Luna se ha encontrado un amiguito. Aquí hay una pareja como Café con Leche. El amiguito tiene cerca de unos kilómetros. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos con todas estas cosas. ¿Le da calambre a uno? Siéntese, siéntese, señor Chico. Ay, mira qué lindo, qué bebecito. ¿Quieres comer un poquito de Pagueres? No, no se preocupa. ¿Un poquito de Pagueres? Vea, con guineito. Le pongo dos patas. Gracias, gracias. Aquí la gente de la sierra es demasiado amable. ¿Cómo yo? Gracias. No está tan frío, ¿no? Tenía que sentarse, chichín. No, no, gracias, gracias. ¿No se preocupa? Este está vacío. Gracias. No, pero ya, ya, yo tengo la mochila uno. Yo es para refrescar esto. Gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Aquí hay una parte que es empedrada. Parece que para el tránsito de vehículos. Que nos va a facilitar un poco subir, pero está, está muy buena esta parte. Aquí, en esta zona, que estamos en pleno, en plena reserva, ¿no? Bueno, por cierto, el perrito que perseguía Luna ya decidió. Seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno señores, después de un descanso de unos 20 minutos, que vinieron después de la más fuerte pendiente que subimos, ahora empezamos el camino más de bajada, supongo que más verde, más tranquilo, más natural. Estamos en una zona donde corre mucha agua, hay muchas, una zona bastante erosionada, un camino, un trillo, más arriba había un color barro, color rojizo, mucho barro, y ahora es un poco más arenoso, fíjense los socavones que se hacen, se socava mucho el suelo, es una arenisca, aparentemente es una arenisca, que había ido, antes arriba era un poco más barro, pero se hacen unos socavones que complican el caminar, entonces además con la pendiente, se complica más. Para un pequeño, por supuesto, estos socavones son complicados. Todas las rutas tienen dificultades, porque hace un rato nos quejábamos de la pendiente fuerte que subimos, y ahora bajando con esta situación de erosión, pues también tiene sus complicaciones, pero hace parte de la diversión, fíjense la altura que estamos. Vámonos. Nos hemos encontrado aquí como una especie de pequeño puerto de montaña, entre esta cima donde venimos, y aquella cima donde vamos, pero si ustedes se fijan, es toda una zona preciosa para acá, venimos de esos delechos bajando, y otra zona preciosa para acá. Estamos aquí como en este pequeño puerto, impresionante. ¿Qué belleza? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza, señores? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza? Entre estas dos zonas, aquí hay un derrumbe importantísimo, ¿no? Pero entonces aquí toda esta... nosotros venimos de esa zona, ¿no? Veníamos por allá, subimos a la cumbre, y estamos bajando por aquí. Con lo cual, estamos descendiendo. Una cosa que uno se encuentra mucho en estas lomas, es la guayaba. La guayaba es una fruta que está muy presente, y yo me he encontrado otra más, bastante madura, aquí, fruta gratuita, natural, fresca, de estas montañas nuestras. Continuamos. Bueno, aquí encontramos formaciones rocosas, como estas que se ven ahí, desprendimientos. Toda esta ladera está llena de fragmentos de roca hasta por allá. Estas rocas son un elemento muy particular que hemos encontrado aquí, en este punto. Creo que me acabo de tragar un pajarito. Ojalá no me haga más. Ojalá no me haga más. Bueno, aquí nos hemos encontrado con el camino cerrado. Bueno, resuelve. El puerto de montaña que les mencionaba está por allá. Hicimos una vuelta y estamos bajando por esta zona donde están todas estas rocas que las vamos a ver más cerca ahora. Bueno, las rocas que veíamos desde la altura ahora están acá, como ustedes pueden ver. Miren, fíjense esta enorme roca que está ahí en toda esta ladera. Igual pasa en todo este entorno. Allá hay una gigantesca también. Ustedes ven estas rocas aquí. Parece un juego de naipes, un juego de dominó, de equilibrio. Bueno, aquí tuve que cargar a luz justamente cuando estaba pasando por debajo de la roca porque la hierba es muy alta y ella sufriría mucho si pasase por aquí. Una de nuestras compañeras no piso en falso en un precipicio porque no se veía nada. O sea, el trillo estaba totalmente cubierto de hierba y cayó por el precipicio. O sea, mantió un pie, se fue de lado, luego se fue de espalda. Vimos que bajó por dos metros, algo así, tres metros desde el trillo. Tuvimos que hacer todo un esfuerzo para sacarla. Por suerte, apenas tiene un pequeño golpe en un dedo y algún rasguño en las piernas. Pudo ser peor, naturalmente. Y ahí uno piensa, entonces, la importancia de, en situaciones como esta, tomar las precauciones que corresponden, ver, ir verificando el camino. Y la verdad es que pasamos un momento de mucha preocupación, por suerte no hubo consecuencias importantes, pero es una lección para tener precaución y para que andemos con cuidado y viendo cada paso que damos, evitemos este tipo de situaciones. Pero bueno, seguimos, ya estamos en la parte alta de Hamamú, creo. O sea que desde el punto de inicio estamos más o menos unos 10 kilómetros. Esta zona se llama Hamamú, pero no hemos llegado todavía al pueblecito, a la zona donde lo llaman Hamamú. Así que no quedan 10 kilómetros todavía para adelante, así que seguimos. Hola. Bien. ¿Cómo va? Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo vamos? ¿Primera vez? Primera vez en Hamamú, sí. ¿De dónde son ustedes? No, de Santiago. Lo que pasa es que venimos caminando... ¿A pie? Sí, sí. Bueno, sí. Más abajo del conocimiento. ¿Tienen un vehículo por ahí? Sí, los amas de llave, claro. Sí, los amas de llave, claro. Entonces subimos por la sabana, entonces nos metimos por un trillo y salimos por aquí. Pero ustedes están duros. Buenísimo. Viene del corazón. ¿De qué manera ustedes me hacen que los vengamos aquí? No, no. Básicamente, soy como... No, no. No, no. No, no. Yo recuerdo a Luis epiduiral Teñureña para... Yo recuerdo... El turismo de montaña. Aquí en la zona. Eso es. En la zona estamos trabajando lo que es la macadamia. Eseo lo lo ha mencionado. Yo recuerdo a don Atenureña con ese tema, ¿no? Por lo seguro de que te hacía un recorrido. Tú puedes llevarte algo de la zona. Eso es. Y... Promover la zona. Después de salir de Hamamut tuvimos una subida bien fuerte, todo el equipo se quejó de la pendiente tan dura y ahora tenemos un par de kilómetros de bajada. Estamos bajando a volver al río Hamamut y cruzar el río Bao. Nos tocan esas dos situaciones. Miren qué lindo está aquí, hay como una escalera subiendo entre esos pinares. Ha sido un día duro, en una zona nueva, con gente maravillosa, mucha gente queriéndonos ayudar, mucha gente ofreciéndonos agua, ofreciéndonos comida, mucha gente sorprendida, eso sí, de la cantidad de kilómetros y del recorrido que hemos hecho. Incluso muchos lugareños no tienen idea de los trillos y de las rutas que nosotros estuvimos caminando en el día de hoy. Lo que sería que estamos haciendo una buena buena senda. Incluso conversé con algunos de la gente en Hamamut y vamos a enviar las rutas y todo esto. Otra vez cruzamos el río Hamamut por el puente y esto es una belleza incomparable. Miren ese sonido. Esto es tremendo. Seguimos. Nos toca cruzar luego otra vez el río Bao antes de llegar al punto de inicio. O sea que estamos en una zona con una gran riqueza hídrica. Que se noten todos los arroyos, en todos los manantiales que uno se encuentra. Y entonces es un adicional, un plus importante para caminar aquí. Y sobre todo para que podamos entre todos los dominicanos conservar este ecosistema. La verdad que es impresionante. Estas bajadas con pavimento de concreto son un suplicio para las rodillas. Es durísimo. Porque toda la deformación, todo el esfuerzo se concentra en tus rodillas y duele, duele, duele mucho. Bueno, aquí hay una super fiesta por lo que vemos. En la orilla del río Hamamut. Y acaban de llegar un montón de carros de estos. De faena. De carros. No sé cómo se llaman estos. Ok. Nos vemos. Yes. Yes. No. Yes. 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 para que te deje para que te deje wey 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 el puto de olla aquí vemos otra otra área donde encontramos las rocas que vimos en la zona del trillo pero aquí bueno entonces se ha acomodado estas rocas como ustedes pueden ver para emplazar unas cabañas hermosísimas eh considerando que estas cabañas están a 200 metros del río vao y a una altura de más de mil metros esto es un paraíso un verdadero paraíso así que como decimos los dominicanos que Dios a la deje disfrutar ya llevamos 18 kilómetros y el el ruteador me dice que hemos superado una diferencia de altura de mil 398 metros yo no sé si cuando terminemos tendré batería para para comentar el viaje pero hasta ahora ha sido muy emocionante hasta ahora ha sido muy emocionante y yo me quedé ahí porque siempre trato de que Luna se quede conmigo cuando pase un vehículo cuando pase un vehículo que Luna se quede conmigo para para protegerla pero lo que quiero decir es que la primera parte de las rutas fue muy emocionante cielo azul fuerte subida pero todo nuevo y esta segunda mitad digamos después de los 8 o 9 kilómetros la verdad que ha sido muy duro porque hemos estado subiendo y bajando así no las vertientes tanto del río jamamú como del río vao significa que desde el pueblo jamamú va o antes bajamos a nivel del río subimos luego bajamos a nivel del río vao y ahora estamos subiendo esta vertiente del río vao para salir a la carretera que nos conduce a corosito de manera que estas últimas tres horas han sido muy duras físicamente muy fuertes estamos muy cansados pero si uno siempre sale con el ánimo de terminar lo estamos haciendo así que los compañeros vienen por allá atrás está un poco más atrás pero no que sea esta la despedida por si acaso no hay batería vamos bien y esperamos terminar bien bueno estamos casi completando la ruta el este último tramo de unos tres cuatro kilómetros luego lo estoy haciendo solo porque los compañeros estaban bien agotados y voy a llegar hasta el punto de inicio donde dejamos el vehículo y así lo puedo recorrer no hay duda que es una jornada muy agotadora muy cansada muy fuerte y y creo que nos excedimos hoy un poco pero bueno ahí vamos ahí voy más bien esta vez y espero que puede terminar bien lo que me falta encontramos adentro más adentro bosques muy tupidos espinares y tú no escuchas nada muchas horas de silencio total de ausencia que complica espero ha sido una experiencia maravillosa y vamos a completarla que no 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 y no 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 Gracias por ver el video.